Bueno, vamos por partes. El tema del consentimiento lleva metido en el Código Penal Español desde siempre. Y el último, el Código Penal de Belloc, expresamente. Consentimiento. Es decir, que no nos vendan determinadas historias porque no hay ninguna novedad con respecto a que, evidentemente, tiene que haber consentimiento en una relación sexual. Vaya una novedad. Por eso se llama violación lo contrario, porque viola, entre otras cosas, tu consentimiento. ¿Qué es lo que plantean con esta reforma? Vamos a dar las pinceladas básicas. Atención al título de este pantallazo, la nueva reforma que no frena la salida de violadores. Punto número uno, que es importantísimo. Toda la gente que ya haya cometido su delito o toda persona que esté ya en un proceso de juicio o condenada, no va a modificar su beneficio. Siempre se van a poder acoger a la ley más beneficiosa durante ese tránsito. ¿Cuál es? La ley del CSI, la ley Sánchez-Montero. Esa norma, aunque cambie, los 3.600 casos que tenemos, 3.600, 3.800, expedientes de violadores, abusadores, pederastas, etc., van a seguir acogiéndose a la rebaja de pena y posibilidad de escarcelación, aunque se modifique, porque el reo siempre se puede acoger a la ley más beneficiosa que haya existido, aunque la cambies. Punto uno, es importantísimo. Pero vamos a esta reforma. La reforma recupera la horquilla de penas del Código Penal anterior. Decía mi abuela, para este viaje no hacían falta alforjas. Ya, pues es que por el camino hemos quemado las alforjas, por lo que yo he dicho antes. Esas 3.600, 3.800 personas van a tener posiblemente una rebaja de pena. Y algunas de ellas, bastantes, directamente serán escarceladas. Para acabar volviendo a la situación anterior. Esto es justo lo que discutía el PSOE que no hacía falta. Esto es justo lo que decía Podemos que no hacía falta. Pues menos mal, en cuanto han visto la situación vuelta a las horquillas de penas. Vamos a ver cuáles son esas horquillas de penas. Para agresión sexual, sin penetración, de 1 a 5 años. Para violación, es decir, con penetración, de 6 a 12 años. Y todo ello con un catálogo de subidas por agravantes. Rebajas de penas con la ley del CSI. Atención a la situación actual. Esto está medido al viernes. Me imagino que en estos momentos ya se habrá disparado. Porque vamos a un ritmo que es absolutamente incontrolado. 466 personas ya se han acogido. Les repito la cifra total. 3.600, 3.800 casos en total. Hay en España de los que se van a poder acoger. Escarcelaciones de violadores ya constatadas, ya realizadas. Y de abusadores, más de 30. Total, para acabar volviendo a lo que decían que nos habíamos inventado la supuesta ultraderecha. Dicen, los que critican la norma son la ultraderecha, son todos fascistas. Y resulta que ellos vuelven a las horquillas de penas previas. ¿De veras? O sea, ¿esta es la historia? Entonces nosotros éramos de extrema derecha, ustedes eran de extrema ineptitud. ¿De qué iba esta película? ¿De qué iba esta película? ¿De qué iba esta película? O sea, elie mostrador divide. Pero no hay una это 놀라. ¿De qué ihrer~!